Portal del empleado Con el portal del empleado podrá descentralizar los trámites de su departamento. Un ejemplo de ello es la publicación de las hojas de salario. Podrá ver el resumen de las hojas de salario publicadas o si lo desea descargar el documento PDF. Gracias por ver el video.